Bueno, yo siento que lo primero es que hay que ponerse en sintonía de lo que quieres para tu vida, de cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres vivir tu sexualidad y qué tanto esa sexualidad está siendo influenciada por agentes externos. Qué tanto lo que tú consideras placer es algo que tú sientes o algo impuesto. Qué tanto la manera como compartes esa sexualidad con tu pareja se ha vuelto realmente una repetición, no solamente de lo que te dice la sociedad, sino de tu familia. Entonces eso no solamente pasa en la sexualidad, pasa en tu trabajo, en la relación con las personas que quieres en general, porque vuelvo y les digo, la sexualidad no es solamente el acto de alcoba, la sexualidad es la manera como compartes un café con alguien, como miras a los ojos, como acaricias. Entonces para realmente entender cómo funciona esto, tienes que tener conciencia de que hay que empezar a ir hacia adentro y en ese ir hacia adentro te vas a encontrar con cosas que no habías visto y que tal vez dijiste, wow, esto era algo que yo estaba proyectando y no me sirve y necesito soltar o qué rico enfrentarlo. Y en ese proceso te vas a encontrar con lo más hermoso, lo más maravilloso que eres tú. Y eso es lo que vas a encontrar allá en este retiro, porque así lo he vivido y te vas a encontrar con ese espacio, sobre todo qué rico ocho días donde digas me desconecto del mundo, me desconecto de todo y me voy a dedicar a lo más importante en este momento que soy yo y a explorarme y a conocerme y vas a estar en buenas manos. Eso sí te lo voy a decir tranquilamente, vas a estar en buenas manos, vas a estar bien guiado, bien guiada, así que lo puedes hacer con toda tranquilidad. Si tienes ese llamado y sientes que es tu momento de autodescubrimiento, utilizando la sexualidad como camino, pues toma la decisión, vale la pena 100%, de ninguna manera te vas a arrepentir y te vas a enfrentar a cosas. Pues claro, siempre hay resistencias, todo lo bueno tiene un costo, pero el resultado, el resultado vale la pena. Todo en la vida, en algún momento están las dudas, el tiempo, el dinero, el miedo, el qué va a pasar, el qué no va a pasar, pero te va a ir bien, te va a ir bien. Yo sé que en este tema de sexualidad también a veces hay miedos de quién va a ser y qué me va a tocar hacer y qué no me va a tocar hacer. Yo sé que en este tema de sexualidad también a veces hay miedos de quién va a ser y qué me va a tocar hacer.